Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente mire en los comentarios y les donare 1000 de Rubux Hey que tal amigos de Youtube, bienvenidos guapos y guapas de Roblox, como están, espero que estén bastante bien El día de hoy les traigo un ítem gratis que Roblox acaba de lanzar, es nuevecito, para que todos lo canjeen Espero y les guste mucho este video y recuerden suscribirse al canal chicos, si es el caso que te gusta Estar al tanto de todas las actualizaciones, novedades, promo codes, actualizaciones, ítems gratis Todo, 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 aquí estamos trayendo en este canal, así que si es la primera vez que miras uno de mis videos Te invito a que te suscribas y pues ya saben chicos que también nos encanta traer eventos, traer cosas que Roblox esté ahí al tanto Estamos al tanto de todo lo que pasa en Roblox, el día de hoy les traigo un video bastante épico Donde canjearemos un ítem gratis que Roblox acaba de lanzar, es completamente nuevo y pues la verdad a mi me gusta bastante Pero bueno, pero bueno chicos, entonces comenzamos con todo esto Primero decirles que para canjear este ítem les voy a dejar un link en la descripción el cual va a decir ítem aquí O si, les voy a poner ítem nuevo aquí y ustedes solamente le van a dar clic, se los voy a dejar ahí en la descripción El primer link de la descripción y también en los comentarios, ustedes simplemente le van a dar clic Y los va a mandar a esta parte, ya saben en Gaming Tech siempre pues Les voy a mandar aquí chicos a Gaming Tech donde pues ya saben que están saliendo todas las novedades Todas las actualizaciones, cada vez que sale algo nuevo pues aquí lo están trayendo Todas las news, las noticias y pues ustedes simplemente le van a dar clic, los van a mandar para acá Y aquí lo único que deben de hacer gente es venirse aquí abajo, como pueden ver dice Roblox está regalando cosas y todo eso Aquí bajan y van a encontrarse con un artículo donde te explica todas las cosas que ustedes deben de saber Pero, pero lo interesante está aquí abajo, como pueden ver aquí está este nuevo emote El cual ustedes simplemente le dan clic para canjearlo y los va a mandar directamente a Roblox donde solamente le das clic para obtener Y pues eso, está súper épico, miren vamos a verlo para que lo miren como es el emote Ya saben que al equipar este emote y ustedes se lo ponen, van a poder hacer estas acciones en los juegos La verdad es que están súper épicos Y pues ya saben este es un nuevo emote, la verdad es que está bastante épico Dice dale la bienvenida al mejor del mundo Madre mía va a aplaudir chicos, ya saben que hay veces que los matas y le aplaudes Y pues ya saben chicos que pues regularmente, miren estos valen 190 Robux, 25 Este de hola vale, pues está gratis también Y pues aquí se encontrarán dos gratis al entrar a este ítem Así que como les digo el link lo van a tener en la descripción Que esperan, corren a canjearlo Ya saben que estos emotes hay veces que los ponen un tiempo gratis Y después los ponen por Robux Así que les recomiendo tenerlos en su cuenta Y recuerden chicos, recuerden, recuerden Ten pendientes de las novedades Estaremos trayendo todo lo que esté saliendo ahorita referente a Roblox Eventos y cosas así, así que estén pendientes Y pues invitarlos a todos el día de hoy Android, ¿a qué nos vas a invitar? ¿Qué nos quieres invitar? Pues, ustedes se van a la descripción de este video Y le dan aquí en mostrar más Les aparecerá Directo en Mimo aquí, le dan click Con que estamos en vivo por acá Así que aquí los espero todos Ahorita mismo hay 124 viewers Aquí es que lo acabamos de iniciar Así que, ya saben ahí en la descripción Se los dejaré también para que todos nos visiten Ahorita mismo estaremos en vivo todo el día Yo me despido, espero que les haya gustado mucho Este video, bye bye ¡Suscríbete al canal!